Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen y hoy te voy a mostrar la app de la que todos están hablando. ¿Qué onda? Mi nombre es Gerardo Jurado y hablando de cosas de las que todo el mundo está hablando, no te puedes perder el inesperado regreso del Nokia 220. Y también te mostraré lo nuevo en avances tecnológicos en las Olimpiadas 2020. Además, para todos los amantes de los videojuegos, el día de hoy tenemos muy buenos segmentos. Todo esto y mucho más de Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. tecnológicos, como por ejemplo un montón de robots, asistentes y vehículos autónomos para ayudar a todos los turistas en su viaje a las Olimpiadas. Vamos a hablar un poco más de la movilidad para todos y regresamos. El comité organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 presentó ante los medios su proyecto robótico, una de las muchas iniciativas puestas en marcha para lograr que estos sean los juegos más innovadores de la historia, y para la que cuenta con la colaboración de diversas instituciones gubernamentales japonesas, así como de las compañías Panasonic y Toyota. Según Hirohiza Hirakawa, responsable del proyecto, este no consistirá simplemente en una exhibición de robots, sino en un despliegue práctico en la vida real, que muestre cómo pueden ayudar a las personas, teniendo la misión de ayudar a participantes y público a desplazarse hacia zonas de Tokio que alberguen competiciones y eventos de interés, y también ayudándoles a desplazarse dentro de ellas, lo cual incluye proporcionar a los turistas vías para consultar información que ellos necesiten. Japón aprovechará estos juegos para poner a prueba varios vehículos que ha ido presentando en diversos eventos durante los últimos tres años, los triciclos eléctricos I-Road, el vehículo autónomo Multitask y Palette y el Concept-I. Este último es definido como su visión de cómo se conducirá un Toyota en 2030 e incluye un potente sistema de inteligencia artificial llamado Yui, cuyo fin es aprender del conductor para entablar una relación humana, lo que le permite detectar el estado de ánimo del conductor y reaccionar en consecuencia, justo como el Knight Rider. También cuentan con un nuevo robot de telepresencia llamado TTR-1, que está dotado de una enorme pantalla diseñada para brindar una presencia virtual en el evento a tamaño casi real de una persona. Este robot presentará, por ejemplo, video de un estadio cuando te encuentras en otro, así vas a sentir como si estuvieras en ambos estadios a la vez. El Human Support Robot guiará al público hasta sus asientos y les ayudará a transportar pelotas y objetos, una mezcla robótica de botones y acomodador. El Delivery Support Robot también auxiliará al público, transportando y sirviendo alimentos y bebidas que los asistentes en los eventos podrán encargar haciendo uso de una tablet. Se trata de un vendedor ambulante artificial. Por último, el Field Support Robot es un modelo que no tendrá relación con los asistentes, sino con los deportistas y staff de los Juegos Olímpicos, siendo los responsables de transportar y recoger los objetos que los olímpicos lancen al campo. Omnifob es el llavero más inteligente que te encontrarás en el mercado. Con él podrás presionar un botón y abrir el portón de tu hogar sin que te bajes del auto. Por otro lado, puedes encender las luces de la habitación en la que te encuentras con solo apuntar hacia los focos y presionar un botón. Lo mismo si tienes un cerrojo eléctrico en tu puerta. Vamos a verlo más a detalle para ver cómo funciona y regresamos con más. Con la multitud de dispositivos inteligentes existentes en tus hogares conectados, intenta buscar nuevas formas para gestionar cada uno de los sistemas e incluso unirlos a todos en uno mismo. Como Alexa, Bixby o Google Assistant. Keyport ha desarrollado el proyecto Omnifob, un llavero inteligente del tamaño de un dedo que realizará las funciones de un control remoto, pero no solo para tu televisión. Omnifob es capaz de controlar puertas de garaje, los sistemas de seguridad, las cerraduras inteligentes, las luces y los enchufes conectados, así como los termostatos, aire acondicionado, ventiladores, entre otros dispositivos de los hogares. Asimismo, cuenta con un botón secreto que sirve como alerta de pánico para llamar a los servicios de emergencia en caso de que sea necesario. Cuenta con un localizador de Bluetooth de Chipolo para rastrear el teléfono inteligente, la ubicación del llavero y disminuir el riesgo de perderlo. Además, es compatible con los asistentes virtuales, con los que el usuario puede pedirles, a través de un comando de voz, que localicen el Omnifob, el cual emitirá un sonido para que lo encuentres. Con ayuda de la aplicación móvil de la empresa, se puede configurar Omnifob para que incorpore en su memoria todos los dispositivos inteligentes que se encuentran en tu hogar inteligente. Si tu auto es de esos que solamente necesitan que presiones el pedal de freno y presiones un botón, puedes presionar un botón en Omnifom y tu auto encenderá. También podrás cerrar el auto con seguro o, de lo contrario, abrir las puertas cuando se encuentre con seguro. En la fotografía la puedes usar como obturador para tomar imágenes a distancia. Incluso le puedes agregar por uno o hasta 12 dólares. Extras como un cordón para colgarse en el cuello, apertura para que metas tus llaves físicas dentro del control universal, o un abrelatas o una navaja. Lo puedes adquirir en Kickstarter por solo 97 dólares. La cámara que estamos a punto de presentar utiliza papel térmico para la impresión de sus imágenes. Si no sabes de qué hablo, se trata del papel que te dan como recibo de tus compras en el supermercado. Vamos a ver cómo funciona y volvemos. Las cámaras instantáneas siguen estando de moda. O tal vez sea una manifestación de nuestro deseo subconsciente por lo tangible en un mundo donde todo es digital. Quien sabe, pero independientemente del razonamiento que haya detrás de esto, una cosa es segura. El papel de impresión es costoso. Constantemente nos vemos obligados a comprar una marca o estilo específico que sea compatible con tu cámara en particular y no tienes más remedio que pagar el precio que sea. Alulu es un intento de solucionar este problema, ya que en lugar de imprimir en papel fotográfico patentado, está diseñado para imprimir fotos en papel de recibo. Por ello, no usa tinta y es también extremadamente barato. El único inconveniente, por supuesto, es que solo es capaz de imprimir en blanco y negro. Pero aún así, nos parece una muy buena idea y los resultados fotográficos son bastante interesantes. Este tipo de papel también es conocido como papel térmico y este tipo de fotografía es bastante conveniente, creativo y bueno para el medio ambiente. Todos esos recibos de los restaurantes, mercados y gasolineras a las que vas no son reciclables, así que utilizar esta cámara para que tus recibos se conviertan en recuerdos es una excelente idea. Viene con temporizador de 10 segundos para que corras a tomarte una fotografía grupal, así como ajustes de exposición de luz natural. La puedes adquirir en Kickstarter por 89 dólares. Nuestras computadoras se han hecho esenciales para nuestro día a día. Incluso puedes hacer música con ella con gadgets como el Sencel Morph, que es un panel táctil intercambiable con el cual puedes hacer música, editar videos con varias teclas de atajo o hasta jugar un videojuego. Vamos a conocer el Sencel Morph y regresamos con más. La interacción táctil lleva siendo una realidad desde hace años. Los tagpads y los touchpads de nuestros equipos portátiles han demostrado la validez del concepto que luego se ha trasladado a smartphone y tablets. Pero esta capacidad sigue evolucionando. Y ahora una empresa llamada Sencel quiere dar un nuevo paso en esa apuesta. El Sencel Morph es un trackpad con un tamaño similar de un iPad y en su funcionamiento aparecen ciertos guiños a la tecnología 4Touch de Apple. Sin embargo, las similitudes acaban ahí, ya que este singular periférico tiene un comportamiento camaleónico que permite que a través de distintas carcasas podamos usar el teclado inalámbrico, teclado musical o mixer de DJs, entre otras opciones. El dispositivo hace uso de una matriz de 20.000 pequeños sensores que no solo detectan hasta 16 toques individuales y simultáneos, cosa que las pantallas multi-touch habituales llegan solamente hasta 10, sino que además pueden descubrir cuál es el objeto que está tocando la superficie para ofrecer una respuesta adecuada en la pantalla y aplicación con la que interactuamos. No será lo mismo que toques el Sencel Morph con tus dedos que con unos palillos chinos, un pincel o una pluma. Esto hace que, por ejemplo, podamos pintar con un pincel como si lo hiciéramos sobre un papel. La presión de algunas de sus cerdas será mayor que las de otras, lo que proporcionará unos trazos realistas en la aplicación de dibujo que utilicemos. La empresa dispone además de distintas carcasas físicas con pequeños imanes que se acoplan al trackpad y que emulan distintos dispositivos, como un joystick de videojuegos, un teclado de piano u otro teclado de computadora para poder aprovechar el trackpad con funciones diferentes, dependiendo de lo que quieras hacer. El proyecto en Kickstarter ha logrado doblar la cantidad buscada inicialmente y lo puedes adquirir por solo $249 dólares. El hombre detrás del botón retweet de Twitter, que es más o menos la base de todo el sitio, ahora cree que se equivocó en haber creado este botón. Agregar la función pareció una forma sencilla de simplificar el proceso de difundir otro tuit. Antes del botón retweet, los usuarios tenían que copiar manualmente las publicaciones que deseaban compartir. El personal de Twitter que trabajó en la función en 2009 estaba más preocupado por su utilidad en situaciones como terremotos y no estaba preparado para la forma en que cambiaría la participación en la plataforma. Pero ahora solo se ha utilizado para retransmitir mensajes de odio, racismo, homofobia y más temas. Dorsey, el CEO de Twitter, sugirió que la plataforma podría enfatizar la función de tuitear citas, o sea, retuitear con comentarios de cada usuario que hace el retweet para que, por ejemplo, alente a una mayor consideración antes de difundirse dicho mensaje. Si no sabes escoger entre una Nintendo Switch, Xbox One o un PlayStation 4, ¿por qué no tener las tres en un solo aparato? De eso es lo que trata Big OU, una gigantesca consola tres en uno con varios sistemas de refrigeración personalizados que la hacen lucir realmente atractiva. ¡Vamos a conocerla! Origin PC es una famosa compañía de modding y fabricación de PCs a la medida, y al celebrar su décimo aniversario, fabricaron su más grande proyecto realizado hasta la fecha, una PC para gaming que integra las tres consolas de la generación actual, dando vida a una verdadera bestia que solo era realidad de nuestros sueños, o al menos, así era hasta hoy. Se llama Big OU y es una referencia a la PC con la que se dio a conocer la compañía en 2009, la cual integraba una Xbox 360 dentro de una PC para gaming. Ahora, 10 años después, Origin PC está presentando una nueva versión de Big OU con una PlayStation 4 Pro, un Xbox One X y una Nintendo Switch. Tuvieron que hacer varias modificaciones y crear sistemas de refrigeración personalizados para obtener este majestuoso resultado con puertos USB 3.0 individuales para cada consola, junto a un HDMI que sirve de salida única para las tres consolas y la PC. Todo esto dentro de una bellísima caja Genesis de cristal templado y aluminio que luce bastante bien. Por un lado tenemos las placas de PlayStation 4 Pro y Xbox One X, cada una con su propio sistema de refrigeración líquida Cryogenics, conectadas a una unidad SSD de 2TB Seagate Barracuda. Por tal motivo, el funcionamiento de las consolas solo será bajo juegos digitales y no tendrá capacidad para que se le introduzcan discos. En el otro lado de la caja tenemos todos los componentes del PC donde encontramos una placa con 64GB de RAM, dos unidades Samsung SSD de 1TB para el sistema apartivo Windows 10 Pro y un disco de 14TB Seagate Barracuda para el almacenamiento interno. En la parte trasera de la caja, encontraremos el dock para conectar una Nintendo Switch y así tener todas las consolas disponibles. La mala noticia es que esta consola es para ellos y no planean sacarla a la venta. Xiaomi se destaca por ser una empresa que fabrica smartphones, relojes inteligentes y tablets, pero cuenta con otros productos fuera de lo común. Como por ejemplo, un cepillo de dientes o hasta un auto. Hoy te presentamos una lista con los artículos más curiosos de Xiaomi. Comenzamos la lista de los productos más inusuales de Xiaomi con un cepillo de dientes electrónico, el Mi Electric Tooth Brush. Se destaca por contar con una batería de 18 días de duración. Además cuenta con tecnología de detección, de posición para medir e informar. Incluso puedes personalizar tu limpieza dental. Vibra más de 31 mil veces por minuto y tiene una rotación de 230 gramos de fuerza por centímetro. Luego está la Mi Body Composition, Scale White. Un dispositivo que mide hasta 10 métricas con su propia app, Mi Fit. Se trata de una báscula inteligente y además de su peso, te indica tu masa muscular, tu masa ósea, tu grasa corporal, el metabolismo, la cantidad de agua en tu organismo y más. O al menos eso dice su página oficial, donde también afirma que proporciona datos precisos gracias a una serie de complejos algoritmos avanzado análisis de impedancia bioeléctrica. Mi Roller Bar Pen es una puma de repuestos suizos con una tinta japonesa. Xiaomi menciona que este bolígrafo es fiable y duradero y que la tinta llamada Mikuni se seca rápido y no deja borrones. Su diseño es destacable, minimalista y elegante. Lamentablemente no tiene nada inteligente, es solo una pluma para papel y ya. El Mi Robot Builder es un robot de juguete que se compone de 978 piezas. Tiene una batería de unos 12 horas de duración, su propio sistema operativo y cuatro entradas USB Type-C y se controla desde tu teléfono inteligente. Tiene su propio sistema para mantener el equilibrio, giroscopio y se puede programar mediante un software similar a Scratch para que los niños se entiendan fácilmente. Todos necesitamos dormir de vez en cuando, así que Xiaomi incluye en su catálogo de productos una serie de almohadas, tanto para dormir en una cama, como para descansar mientras viajamos del copiloto en coche, en autobús o en avión. Encontraremos almohadas elásticas y almohadas de algodón, así como esas almohadas que se amarran a tu cuello. Si Xiaomi puede fabricar y comercializar almohadas, tampoco nos deberíamos extrañar encontrarnos con calzado deportivo de la marca con su línea Mijia, que engloba toda la clase de productos para nuestros pies. No hay un único modelo, hay calzado similar a los Converse o a los Nike. Por último mencionamos a una mochila, algo que no sorprende tanto, ya que si venden laptops, es normal que vendan donde cargarlas. Y ahí lo tienes, ¿conoces otro producto inusual de Xiaomi? El mundo del anime vivió uno de sus episodios más oscuros, retorcidos y tristes con el incendio mortal que un hombre con desequilibrio mental provocó dentro de las instalaciones del estudio Kyoto Animation. La tragedia tomó 34 vidas con el mismo número de heridos. Las manifestaciones de apoyo y luto desde entonces no han dejado de surgir en la red. El distribuidor de animación estadounidense Sentai Filmworks decidió armar una campaña de crowdfunding para ayudar a Kyoto Animation con los gastos subsecuentes del atentado. La grata sorpresa es que la respuesta por parte de los fans y su comunidad de colegas fue abrumadora, 2 millones de dólares. Entre todos los que apoyaron el resurgimiento de Kyoto Animation destaca en especial la compañía Adobe. Aquí te hemos hablado de teléfonos con especificaciones altas, sobre todo para jugadores móviles. Sin embargo, este que te vamos a presentar a continuación presenta las cifras más altas en cuanto a características de hardware y software. Es el ROG Phone 2. ¡Vamos a verlo! El ASUS ROG Phone 2 es considerado el smartphone más potente de la actualidad y no es de sorprenderse, ya que la empresa china ha puesto las mejores características en este teléfono inteligente. Desde que se anunció, destacó por estar equipado con la tecnología más reciente que hay en el mercado. Pero, ¿cuáles son estos elementos que lo hacen tan sorprendente? Este teléfono es el primero que anunció que funcionaría con el nuevo procesador Snapdragon 855 Plus, el procesador más poderoso que puede haber para un smartphone. Tan solo la memoria RAM es de 12 GB y cuenta con 512 de almacenamiento interno con una memoria UFS 3.0, que es la más rápida del mercado. Además, tiene una super batería de 6000 mAh. Con un equipo de estas características, cualquier tipo de programa, software, aplicación o juego podría correr sin problema alguno. Su pantalla es de 6.6 pulgadas AMOLED con resolución de 2340 x 1080 píxeles. Cuenta con doble cámara principal de 48 y 13 megapíxeles, siendo el segundo un gran angular y una cámara frontal para selfies de 24 megapíxeles. Este smartphone va más allá de ser un gama alta, pues está enfocado a los gamers y, al menos en este momento, no hay uno con las mismas características que exista, por lo que se puede decir que sí, efectivamente, es el smartphone más poderoso en la actualidad. El ROG Phone 2 está disponible desde únicamente China, pero su presentación al resto del mundo será muy pronto. Por el momento, no tenemos datos sobre su precio, pero bien podría alcanzar los $2,000 dólares. El lector digital Kindle Oasis de Amazon es un modelo más premium y ahora ha sacado una versión renovada con inclusión de luz cálida en un filtro. Si te gusta más leer libros físicos que electrónicos, checa este dispositivo de Amazon porque puede que te haga cambiar de opinión. El nuevo Kindle Oasis de Amazon tiene el mérito de ser el mejor de todos los modelos. La comunidad de llevar cientos de libros en un solo lugar sin ocupar espacio extra es clave. Este modelo cuenta con las especificaciones más altas entre los modelos. La última versión es la actualización que incorpora por primera vez el Kindle la luz cálida. Una característica hasta ahora no presente en su libro electrónico, los lectores de libros electrónicos no tienen precisamente un ciclo de vida corto. Suele ser para utilizar durante años y años. Cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, un peso de 188 gramos y puedes pedir de 8 a 32 gigabytes para el almacenamiento de tus libros digitales. Su conexión aún es micro USB y tiene una batería que puede durar hasta 6 semanas. Si te gusta leer en la comodidad de una alberca o jacuzzi, el Kindle Oasis es resistente al agua hasta 2 metros debajo de ella. Al ser más grueso en una parte se puede sujetar fácilmente con una mano, la mano derecha o la mano izquierda. Da igual porque la pantalla se gira automáticamente. Usar el Kindle Oasis solo con una mano puede dificultar pasar de página fácilmente, así que incluye dos simples botones en su marco lateral para pasar de una página a la siguiente o a la anterior. Los dos sensores de iluminación te permiten modificar el brillo y la calidez de la pantalla automática. Su acabado de aluminio hace que este lector digital parezca de gama premium. Es un lector de libros electrónicos impresionante. Es complicado encontrarle fallas y diríamos que es imposible no tener una experiencia de lectura satisfactoria con él. Lo puedes adquirir en Amazon desde los 4,500 pesos. El teléfono Hydrogen One de la compañía famosa por cámaras fotográficas Red fracasó por completo. Fue objeto de burlas y retrasos durante meses solo para pasar de panzazo en las revisiones de calidad. El módulo de la cámara fue una de las diversas quejas sobre el dispositivo y ahora Red está culpando firmemente a su socio ODM conocido en algunas partes del mundo como Foxconn. Empresa que fue responsable del empaque mecánico de su diseño incluidas las nuevas tecnologías junto con toda la integración de software con el procesador Qualcomm que tuvo un rendimiento significativamente inferior y desde luego no valía para nada los 1,300 dólares por los que se estaba ofertando. Dicho esto no se echan para atrás y buscan sacar la segunda generación del Hydrogen One que probablemente se llamará Hydrogen Two. Sin embargo por tantos fallos que tuvo el primero sugerimos que ni se emocionen tanto por conocer la secuela. Se han dado a conocer finalmente las nuevas medallas para los Juegos Olímpicos 2020 las cuales han sido construidas de una forma bastante peculiar. La organización reveló los diseños de los premios para esta nueva versión de los juegos las cuales fueron creadas por Junichi Kawanichi un conocido diseñador que ganó la concesión en una competencia donde se enfrentaron más de 400 profesionales y estudiantes de diseño. Además los nuevos símbolos cuentan con una característica particular ya que gran parte de su construcción fue con materiales de dispositivos electrónicos en desuso entre los que se encontraban casi 79 mil toneladas de dispositivos donde se incluían más de 6 millones de teléfonos móviles con los cuales se pudo recolectar 32 kilos de oro 3 mil 500 de plata y 2 mil 200 kilos de bronce. La organización exigía que estas medallas portaran todo el diseño icónico de los juegos el cual son los 5 anillos y debajo el nombre oficial de la sede y el registro de la diosa griega Victoria frente al estadio de Pan Ateniak. Si estás cansado de conectar dos monitores a tu PC para poder hacer tu multitasking de una manera más eficiente puede que la nueva Lenovo ThinkVision sea una solución para ti ya que es una pantalla ultra amplia que bien parece como si fueran dos su nombre clave es la P44W vamos a verlo y volvemos con más en Tech City. Lenovo ha lanzado un monitor ultra panorámico de 44 pulgadas llamado ThinkVision P44W su relación de aspecto es 32-10 haciéndote creer que tienes dos pantallas en una sola con calidad HDR y una conectividad muy cuidada el monitor no disimula su marcada vocación profesional y esta aspiración provoca que una de sus características más relevantes resulte bastante curiosa viene con una tecnología relativamente poco habitual en estos dispositivos LCD-VA que quiere decir Vertical Alignment los monitores profesionales suelen apostar por los paneles LCD-IPS que destacan por su reproducción del color y amplios ángulos de visión con un tiempo de respuesta más alto pero también con una mayor calidad de imagen y los monitores para juegos habitualmente utilizan otro tipo de pantallas LCD que nos ofrecen un tiempo de respuesta muy bajo y altas frecuencias de refresco esta pantalla de Lenovo consigue un mejor brillo de pantalla lo que la hace candidato perfecto para ser empleados en HDR según Lenovo los ángulos de visión horizontal y vertical de este monitor alcanzan los 178 grados un valor que está realmente bien sobre todo si tenemos en cuenta que este es uno de los inconvenientes más relevantes de los paneles LCDBA la conectividad de este monitor es bastante completa incorpora dos entradas HDMI 2.0 una de tipo DisplayPort 1.4 y dos puertos USB 3.1 tipo C también tiene una salida de audio en formato jack de 3.5 milímetros debido a que el monitor no cuenta con altavoces una prestación muy atractiva de este monitor que no podemos pasar por alto es su capacidad de lidiar con dos señales de video simultáneamente es por eso que tiene dos entradas HDMI su precio de 1700 dólares probablemente no representará una gran barrera para muchas empresas y profesionales que necesitan utilizarlo en entornos de desarrollo o con aplicaciones creativas ¿te lo comprarías? nunca nos aburriremos de los videojuegos y si crees que sí es que quizá no has encontrado el ideal para ti o quizá no lo has jugado de la manera correcta así que para aumentar la diversión a la hora de disfrutar aquí tienes los mejores accesorios de Playstation 4 en lo que va del año quien sabe quizá no necesites volver a tocar el control clásico después de conocerlos los accesorios correctos pueden marcar la diferencia entre solo jugar un videojuego y tener una experiencia de juego es por ello que a continuación te mostramos los mejores accesorios para tu Playstation 4 primero están los buenos audífonos como el Steel Serious Arctic 7 puede que los niños o de lo contrario tus papás ya estén dormidos pero tú quieres ir a eliminar unos cuantos malhechores con un lanzacohetes tiene un sonido excelente buen nivel de comodidad audio inalámbrico sin demoras y con una duración de batería excelente si te gustan los arquees tipo King of Fire o Street Fighters el Mate Flash F300 es para ti lo puedes adquirir por $57 a través de Amazon y no tiene lag si tú eres de los que utilizan el Xbox One o el PC para la gaming no te preocupes también es compatible si lo tuyo es jugar por horas lo más óptimo es tener un ventilador externo para tu consola y uno muy bueno es el de la marca a la mode ya que incluye dos estaciones de carga para los controles y tres salidas USB estándar todo por un precio de $550 pesos por último para que nunca te falte espacio te recomendamos el Seagate External Hard Drive para Playstation 4 de 2TB y ahí lo tienes los mejores accesorios PC4 para completar tu experiencia de juego México tiene una relación muy cercana con Netflix y eso se puede ver gracias a su presencia en la plataforma con propuestas como Club de Cuervos La Casa de las Flores y Roma además en un estudio reciente se mostró que México es el segundo país del mundo que más utiliza Netflix con un nada despreciable 70% de los usuarios en el mercado de streaming esto quiere decir que de 100 personas que pagan por ver series en línea 70% de ellas usan Netflix Brasil, México y Argentina son los 3 países que más utilizan la plataforma de streaming Netflix el país que nos ha opacado con el primer lugar es Brasil por un pequeño 1% hoy en la sección detectives vamos a mostrar las mejores aplicaciones para tomar notas ya sea que estés en una junta o en un salón de clases te servirán de maravilla al terminar puedes buscar la que más te gustó y probarla en tu propio dispositivo todo estudiante necesita encontrar la mejor manera para tomar notas en sus clases y si eres de los que prefieres ser un poco vintage y utilizar papel y pluma estás en todo tu derecho pero si estás viendo Tech City es porque probablemente te gusten las soluciones digitales es difícil nombrar una app suprema para tomar notas ya que todo depende de qué equipo utilices en la escuela y qué estás estudiando si utilizas un iPad y un Apple Pencil Notability es para ti esta tercia puede hacer maravillas papel digital ilimitado trazos originales y una pantalla bastante grande para tus notas con el stylus de Apple podrás cambiar de marcador a pluma o marcatextos con distintos colores en un abrir y cerrar de ojos esta app está creada por Ginger Labs y cuesta 10 dólares en la App Store si deseas gastar un poco menos GoodNotes 5 es una buena alternativa por 8 dólares en caso de que tu herramienta principal para tomar notas sea una laptop y en ocasiones también cuentes con una tablet tu mejor opción será OneNote es un programa completamente gratuito y está disponible en múltiples plataformas puedes agregar dibujos imágenes fotografías audios y por supuesto texto incluso si estás en un trabajo en equipo puedes invitar a los demás integrantes a agregar ideas en tus notas si eres creativo y quieres que todas tus notas sean personalizadas con tu propio estilo te recomendamos Notion una app muy versátil con la cual podrás hacer incluso listas de compra ensayos para un blog o bases de datos todo con los colores y formatos que a ti más te gusten viene con planes desde los 4 dólares al mes para uso individual por último si tienes Chrome OS o demás dispositivos móviles con Android y busca simplificar tu vida la mejor opción que además es gratuita es Google Keep aquí puedes personalizar recordatorios y notas para que no se te olvide nada así que ahí lo tienes si no nombramos tu app favorita coméntala en nuestras redes sociales y quien sabe puede que hagamos una segunda lista de apps para tomar muy buenas notas a veces menos es más en ocasiones muchos amantes de la nostalgia prefieren tener celulares que se acerquen al antiguo pero que sean bastante funcionales para todas esas personas ha llegado el fresco y mejorado Nokia 220 un antiguo equipo que ha resurgido con un nuevo diseño y una batería que te durará más que cualquier relación amorosa que hayas intentado vamos a conocerlo y regresamos HMD Global ha anunciado sus nuevos teléfonos asequibles con un diseño clásico para los que no quieren complicarse la vida con un teléfono móvil el Nokia 220 4G es el que más nos llamó la atención se trata de un celular con acceso a internet contando con un navegador web aplicaciones para redes sociales y noticias el móvil cuenta también con juegos clásicos los que teníamos antes en nuestro teléfono como el famoso Snake y tiene en su interior una batería de 1200 mAh con carga mediante micro USB HMD Global promete una autonomía de hasta 27 días y su precio de salida es de 845 pesos definitivamente es un gesto de la empresa que nos brinda mucha nostalgia además del Nokia 220 con 4G se presentó el Nokia 105 que es uno de los terminales más asequibles que se ha visto ya que se trata de un teléfono móvil muy modesto que realmente está para realizar llamadas y mandar mensajes de texto y listo la batería de 800 mAh está ideada para dar una autonomía de casi un mes con la carga micro USB y podremos introducir dos tarjetas SIM en el móvil el Nokia 105 sale por un precio de tan solo poco menos de 300 pesos por lo que será una opción perfecta para los que no quieren volverse locos con un smartphone o que no les llama mucho la atención las redes sociales o las múltiples aplicaciones que la mayoría de los usuarios utilizamos ambos teléfonos pueden ser una gran opción para tus abuelitos o padres que no les gusta mucho la tecnología avanzada Tinder quiere mantener seguros a sus usuarios LGBT en los casi 70 países que tienen leyes discriminatorias la compañía está lanzando una función llamada Traveler Alert que funcionará cuando los miembros de la comunidad LGBT abran la aplicación en uno de esos países la alerta les advertirá sobre los peligros potenciales que enfrentan las personas de su tipo en dicho país los usuarios tendrán la opción de ocultar sus perfiles mientras estén en ese país o hacerlo público incluso si un perfil es público Tinder ocultará la orientación sexual y la identidad de género de los usuarios LGBT la compañía espera que esto proteja a los usuarios de Tinder de las agencias de aplicación de la ley y las personas que puedan atacarlos hace unas semanas desperté y tomé mi celular para ver qué hora era al momento de checar mi Facebook vi que muchos se habían convertido en viejitos eso se logró gracias a una aplicación llamada FaceApp probablemente ya la conoces pero sabes cómo es que se logra hacer imágenes tan realistas vamos a verla más a detalle y nos cuenta qué tal nos vemos de viejitos FaceApp es una aplicación para aplicar filtros en tus fotografías que cuenta con dos versiones gratuita y premium la cual incluye más filtros y opciones para editar tus fotos sin embargo si lo que quieres es el filtro que te hace viejito no tendrás que pagar nada si viste varias fotografías en la web de personas haciéndose pasar por viejitos con un filtro fue con esta app al darle los permisos necesarios tendrás que elegir una foto de la galería o tomar una directamente desde FaceApp una vez que tengas la imagen la aplicación detectará los rostros y te dará varios filtros selecciona el de edad con el que podrás elegir joven para quitarte algunos años o el de anciano para saber cómo te verías al envejecer cuando tengas la foto editada podrás descargarla y usarla en la red que tú quieras cabe mencionar que esta app ya se había vuelto a popular años atrás con un filtro que te convertía en mujer si eras hombre y viceversa sin embargo hace poco Instagram lanzó un filtro mucho más avanzado que dejó muy atrás a la tecnología de FaceApp pero ahora esta app no se quedó de brazos cruzados y mostró a millones de usuarios cómo se verían como personas de la tercera edad de una manera muy realista ahora que la app ha bajado un poco de popularidad otras propuestas comienzan a llamar la atención primero está YouGateed una aplicación gratuita que usa inteligencia artificial para hacer magia al convertirte en un personaje de animación japonesa realiza patrones en el rostro humano y las reemplaza por las perspectivas representaciones del anime luego está AI Portraits que utiliza datos de decenas de miles de pinturas que van desde el renacimiento hasta la era contemporánea para convertir tus selfies en una pintura clásica que bien podría ser toda una obra de arte si eres un adicto a los videojuegos igual que yo entonces seguramente no puedes esperar a llegar a tu hogar para comenzar a jugar ¿qué pensarías si te digo que puedes jugar en cualquier parte con tu Playstation 4 sin importar donde estés? es posible solo necesitas tu consola un iPad y una conexión de Wi-Fi gracias a la actualización de Playstation 4 a su versión de Framework 6.5 Remote Play ahora está disponible en iOS te permite jugar con tus juegos de Playstation 4 desde un iPhone o un iPad de forma remota para acceder a esta función deberás descargar la aplicación Remote Play y configurarla para que funcione junto con tu PC4 para comenzar querrás asegurarte que tu Playstation 4 tenga la configuración activada para permitir las conexiones de Remote Play para esto accede a la configuración de tu consola luego dirígete a la sección de ahorro de energía y entre las opciones seleccionadas establecer funciones disponibles en modo de descanso activa la palomita en permanecer conectado a internet y en habilitar encender Playstation 4 desde la red ahora nos pasamos al iPad asegúrate de que comparta la misma red Wi-Fi de la consola luego en la App Store descarga el Remote Play e inicia la aplicación una vez que esté instalada después que acepta los términos y condiciones ingresa la información de tu cuenta de Playstation Network Remote Play ahora se conectará automáticamente a tu Playstation 4 el Remote Play funciona para cuando hay pocas televisiones en su hogar si tu mamá está viendo su novela y no te deja jugar puedes utilizar esta opción para jugar desde tu iPad o iPhone con la consola en modo reposo Netflix aprovechó los reflectores de sus resultados fiscales para anunciar un nuevo plan exclusivo para dispositivos móviles tanto smartphones como tablets ahí se confirmó que India será el primer territorio en recibir esta propuesta y su precio ha sido revelado la suscripción tendrá un costo de 199 rupias mensuales que serán más o menos 55 pesos en México el costo es menos de la mitad del plan básico no obstante existen algunos puntos importantes a considerar en primer lugar la suscripción está limitada para una sola pantalla y no será posible transmitir la señal de video hacia un televisor mediante dispositivos como el Chromecast además la resolución máxima será de 480p de igual manera agradece que Netflix lance este tipo de plan para personas que no tienen tantos recursos para suscribirse al plan premium o al plan familiar o al plan o al plan o al plan o al plan Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.